Chillo ya, chillo, a chillo, a colpa, chillo Déjame que te arrulle con mi canto Para que así dormida reconozca Que tienes un amor que te ama tanto Vagando en las tinieblas de la noche Tú no comprendes, negro de mi alma De tu recuerdo en mí, deja una herida Y que sangrando esta que mal le has hecho Porque destrozaste a ti, mi pobre vida Volando a aquel lindo nombre, quien lo ha grabado Quien ha pintado tu rostro, quien pinta todo Tengo celos de aquel pintor maestro Que ha sabido pintar de todas, todas Pero algún día llegará mi noche buena En que pueda yo estrecharte entre mis brazos Y jugaré como pierdo a la luna Recogiendo mi corazón Y yo te daré conmigo Déjame que te arrulle con mi canto Para que así dormida reconozca Que tienes un amor que te ama tanto Vagando, vagando en las tinieblas de la noche Tú no comprendes, negro de mi alma Que tu recuerdo en mí, deja una herida Y que sangrando esta que mal le has hecho Porque destrozas a ti, mi pobre vida Y ahora en vez que lindo nombre, quien lo ha grabado Quien ha pintado tu rostro, quien pinto todo Tengo celos de aquel pintor maestro Que ha sabido pintar de todas, todas Pero algún día llegará mi noche buena En que pueda yo estrecharte entre mis brazos Y jugaré como pierdo a la luna Recogiendo mi corazón hecho pedazo Y jugaré como pierdo a la luna Recogiendo mi corazón Y yo pedazo Y yo pedazo a la luna ¡Wow! 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 Maestro, excelente Pero nosotros tenemos que cumplir una petición Entonces nos va a dar un segundo Porque el señor, el señor gobernador Quiere cantar una canción al público Al público Entonces nos va a dar...